Hola, buenos días amigos. Hoy el vídeo va a ser muy cortito, pero os voy a hablar de una cerradura maxi, maxi, maxi importante, que es la cerradura 23. Le llamamos el controlador de nuestro destino y está situada aquí en la espalda. Esta cerradura potencia riñón. Ya sabéis que el riñón son los ahorros de nuestra energía. Por tanto, nos interesa trabajar mucho esta cerradura. Acordaros que está en la parte de atrás, a la altura de la cerradura 14, es decir, en la última costilla, y haremos presión allí. ¿Por qué es tan importante? Porque esta cerradura se dedica a subir por la médula espinal para hacer hueso. Este líquido, esta médula, se va a repartir este líquido en todos los huesos del cuerpo, en todos los huesos del cuerpo los va a reforzar, vamos a estar fuertes en nuestra vejez, va a subir hacia arriba, nos ayudará en la demencia, en el alzheimer, continuará bajando toda esa fuerza energética para abajo hasta nuestros dientes. Por tanto, la cerradura 23 es muy, muy importante que la trabajéis en cuanto estéis tumbados en el sofá, poned los puños detrás o las manos detrás para que esta cerradura esté fresca y palpite. Otra cosa que quería deciros es sobre la palabra fidelidad, ¿no? La palabra fidelidad todos lo extrapoláis a tener una pareja, una pareja fiel. No, la fidelidad empieza por nosotros mismos, tenemos que ser fieles a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, de forma que ese tanque de energía de la cerradura 23 se mantenga bien, es decir, tenemos que ser coherentes, pensamiento, palabra y acción, tenemos que ser coherentes, y no pensar que la fidelidad reporta a un buen funcionamiento de la pareja, no. La fidelidad empieza por nosotros mismos, hacia nosotros mismos como persona y ahí sí que debemos potenciar, porque en el momento que todo esté desorganizado, seamos muy fieles con la pareja, pero seamos muy infieles en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, todo nuestro mundo se va a derrumbar, ¿de acuerdo? Cerradura 23, potencia riñón, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos, que tengáis un buen día, y bueno, hasta otro ratito. Adiós. 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 Adiós.